Que tal amigos, en esta ocasión vamos a ver como podemos ir formando desde cero un pequeño bonsai Este árbol que tenemos aquí, que vamos a tomar como ejemplo de como hacer un bonsai desde cero Es un manzano, este manzano tiene aproximadamente 4 años de edad Ahora les explico, este manzano pues me lo obsequiaron Y ya lo he tenido cerca de un año Viene desde semilla Tiene una longitud aproximada de 40 centímetros Pero medía arriba de 70 Sin embargo aquí en este lugar hice un corte Ya que pues para hacer la formación del bonsai es necesario ir recortando cuando es necesario a la altura que nosotros queremos Y además porque fue atacada por un problema de hongos Pero con un tratamiento a base de vinagre ya ha ido saliendo adelante Esta es una de las hojas que quedan de... que estuvieran atacadas por hongos Pero como les comento ya fue tratada por mediante vinagre Y ya podríamos quitarla Entonces lo que ya se hizo fue justamente alambrarlo Para irle dando esta curvatura que es la forma que queremos que adopte nuestro... nuestro bonsai El tronco de nuestro bonsai Este es alambre de aluminio Es recomendable siempre utilizar alambre de aluminio o de cobre Si no tenemos de aluminio o de cobre Evitar los que tienen contenido de hierro Como pueden ser pues los comunes de acero galvanizado Esto debido a que si bien el galvanizado protege contra la corrosión No es duradera Y el alambre termina por oxidarse y provoca daños en el árbol Este es un... Fue puesto a manera de tensor para conservar la forma Ya hay algunos pequeños brotes Nosotros vamos a ir seleccionando cuáles son las ramas Que nos van a servir ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de acuerdo a la curvatura que nosotros le vayamos dando al tronco Vamos a ir seleccionando las ramas que nos van a ser útiles ¿Qué criterios vamos a tomar para seleccionar estas ramas? Que siempre estén fuera de la curva Es decir, nosotros tenemos esta curva Y vamos a seleccionar ramas que queden fuera Nunca adentro Esto con la finalidad de darle equilibrio al árbol En este caso podríamos ir dejando esta O esta Quizás también esta Pero por ejemplo esta que ya está dentro de la curva Esta no la vamos a dejar Esta la tendremos que cortar en su momento Para justamente como les digo Ir dándole equilibrio a nuestro bonsai Hemos cortado por motivos de salud El árbol mismo Esto es, este ápice podría haberse definido como Una rama de sacrificio ¿Para qué sirven las ramas de sacrificio? Pues justamente para permitirles crecer Y de esta manera hacer que el tronco engrose En este caso como se la hemos retirado Necesitaremos designar un nuevo ápice O una nueva rama de sacrificio En este caso como vamos a volver a cortar Esta parte Esta rama va a quedarse como el nuevo ápice Usaremos nuestras tijeras para cortar hasta aquí Para dejar esta Como nueva rama de sacrificio Pero esta ya va a ser la altura Digamos la altura máxima Que nosotros estamos dispuestos a dejar Entonces nosotros vamos a cortar en esta parte También para limitar la altura del árbol Esto es debido a que Si tomando en cuenta las directrices de bonsai Hay un cierto límite En la altura de los árboles Para que se puedan considerar Como bonsai O si sobrepasan esto Esta altura Pues ya van a ser plantas O árboles de jardín Lo que vamos a hacer es simplemente Cortar Ahí está Hay que hacerlo con cuidado Para no dañar La El nuevo ápice Es un poco complicado hacerlo A una mano Pero Ahí está Hasta aquí este video Si tienen alguna duda Algún comentario Pueden escribirlo aquí debajo del video Y Yo con mucho gusto Iré respondiéndoselas En la medida de lo posible Hasta luego